Lente Regional, noticias y opinión. La Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, pues como usted bien lo ha dicho, muy preocupados por la crisis que está pasando en el sector lácteo del departamento del Caquetá, yo hago un llamado muy respetuoso a la institucionalidad, pues para que la mano entre todos hagamos un frente común y poderle darnos una posible solución inmediata a un renglón tan importante de nuestra economía como lo es el sector lácteo. De hecho, pues hace ya dos semanas hicimos la gestión por intermedio del representante Harry González, a quien aprovecho para darle los agradecimientos ante el Ministerio de Comercio, Industria y Tuning, ellos estuvieron acá haciendo presencia en el departamento del Caquetá, invitamos al director regional de la DIAN a fin de que nos contaran que se estaban o que procedimientos estaban llevando a cabo a fin de contrarrestar primero la ilegalidad y segundo lo que estamos viviendo con Venezuela que es todo el tema del contrabando y pues que se está afectando enormemente a los productores de nuestra, departamento del Caquetá más exactamente, en departamentos como Cundinamarca y Valle del Cauca. Bueno, ¿qué significa esa crisis de los lecheros y de las industrias lácteas para la economía regional en sí? Pues como todos sabemos el departamento del Caquetá es un departamento eminentemente ganadero, los industriales de la parte láctea para pequeños, medianos y grandes pues yo creo que le van a traer muchas repercusiones no solamente en la parte económica para ellos sino para las familias que tienen o que están se están empleando, más de mil personas se están empleando con las quesilleras y las industriales lácteos. Yo creo que es importante, Juan Pablo, que la Cámara de Comercio lidere un frente común, de hecho ya lo estamos haciendo, a fin de que todos los gremios nos unamos y poderle dar una mano y un espaldarazo a un sector tan importante como es el sector lácteo. No podemos permitir que grupos a la margen de la ley vengan al departamento del Caquetá a contaminar lo que estamos viviendo en estos momentos en un proceso de paz que esperamos nosotros sea de reconciliación, sea de inversión. No podemos nosotros como caqueteños permitir que grupos que no son del departamento del Caquetá, independientemente de si es delincuencia común, si son disidencias de la FARC, vengan a dañar los procesos económicos que se están reactivando por parte de un proceso de paz que el departamento del Caquetá está viviendo en estos momentos. ¿En qué momento la Cámara de Comercio va a liderar ese frente y cómo hace para que entre todas las entidades le den una mano a los industriales lácteos y a los productores de leche? De hecho ya lo estamos haciendo Juan Pablo, yo la semana anterior estuve reunido con el gerente en Estré del regional Caquetá, les puse las inquietudes de parte de algunos empresarios del departamento del Caquetá, de hecho ya lo hice con el comandante de la 12ª brigada, el general César Augusto Parra León, él también está muy preocupado y tenemos un tema muy importante que es una sinergia que estamos desarrollando con Pasión Caquetá, donde están todas las instituciones, donde están los gremios y esperamos nosotros desde acá y desde la Cámara de Comercio liderar para que nosotros podamos hacer un frente muy fuerte a fin de que escuchen al sector lácteo. Yo creo que Alexis Tapasco, que estamos hablando directamente con él, que es el representante de las que se diera, está trabajando de la mano con la Cámara de Comercio, le estamos dando unas directrices importantes para que el Ministerio de Comercio pueda apoyar este sector tan importante para nuestra economía. Muchas gracias Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia y hay que recordar que en varios municipios se han registrado marchas y en otros los productores de leche han tenido que regalar el producto a raíz de que no hay quien se los compre. Con la Cámara de John Frey Hernández, un informe de Juan Pablo Sánchez para Lente Regional Noticias y Opinión. Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Johnny Rivera y quiero invitarles para que visiten todo el departamento de Caquetá, donde encuentran gente muy bonita, paisajes espectaculares. Lo dice Johnny Rivera, yo también soy Pasión Caquetá. Te insultaste y me dijiste que para olvidarte solo la muerte podría ayudarme. Te equivocaste en contra de otra salida.